¡Enamorándonos, Cavernícolas! Y ahora sí, los amorosos tendrán que meterse a esta alberca de lodo junto con los cerditos. Así es, nuestros amorosos tendrán oportunidad de revolcarse los unos con los otros. Pero en lodo, señores. Muy bien, vamos a comenzar con el equipo de las mujeres. ¿Están preparadas, chicas? Popotitos, Daniela.